Nosotros estamos haciendo un monitoreo de la situación, vuelvo a decir, hoy quizás el tiempo se va acabando, se va tensando la situación, tengo entendido que mañana se está llamando una marcha a todos los sectores de la Municipalidad en apoyo y en defensa ya de algunos postulados mucho más importantes, pero bueno, nosotros creemos, en esto estamos convencidos de que todavía hoy las partes ni siquiera lo han solicitado, ni siquiera una conciliación obligatoria y quizás nosotros hoy intrometernos en la cuestión, dictando una conciliación con el afán de generar una mesa de discusión, podamos agravar alguna situación. Lo que desconozco es si hay o no negociaciones extra, digamos, por fuera de lo que puede ser la formalidad y lo que se está diciendo, porque una cosa en este conflicto es la postura pública de cada uno de los intervinientes y otra cosa es lo que se puede estar generando que no tiene nada de malo, pero yo ojalá pudiera saber de que las partes tienen la inteligencia de llamarse y buscar alternativas. Pero bueno, estamos analizando momento a momento, mañana puede ser un momento de quiebre, si esta marcha trae alguna consecuencia a la paz social o algo de eso, nosotros ya tenemos los argumentos preparados, hablaremos con la parte, pero hoy no tenemos ningún tipo de solicitud. La municipalidad podría y no lo ha hecho, digo, esto de acercarse y pedir la conciliación obligatoria, por ejemplo. Yo creo que con el estilo del intendente quizás no esté pensando en una alternativa que un tercero venga a intermeterse, pero también podría alguno de sus secretarios levantar el teléfono con alguno de los dirigentes sindicales, porque también la población está viendo que el discurso de los dirigentes sindicales es buscamos diálogo, necesitamos conversar sobre la problemática del trabajador y ni siquiera tienen el ámbito de las paritarias, las últimas dos reuniones el Ejecutivo Municipal no asistió y esto lleva a esta situación que la verdad que incomoda en un sector altamente sensible, por obvias razones, de la Ciudad de Santa Rosa. Bueno, esperemos que encuentren el cauce de diálogo, si no trataremos de ver cómo nosotros podemos interceder para que esto se genere. Te cambio de tema y te llevo al ámbito nacional, porque está toda la atención puesta después de las elecciones en esta reforma laboral a la que va a buscar el Ejecutivo Nacional y para la que está buscando consensos, lógicamente, de diferentes sectores. Mirá, a decir verdad, no hay información clara de en qué consiste esta reforma. La postura que yo te puedo decir que tenemos la mayoría de las provincias peronistas es una mirada prooperario, o sea, ver cómo resistimos los cambios que afecten los derechos adquiridos de los trabajadores, más allá de las posturas sindicales. El gobernador de la provincia de La Pampa tiene una postura clara sobre los haberes jubilatorios, lo dijimos en la campaña, nosotros vamos a defender nuestra caja, el 82% móvil, nosotros vamos a defender la postura de los trabajadores con respecto a las modificaciones de la ley de riesgo de trabajo, nosotros vamos a acompañar lo que decidan los trabajadores en tanto y en cuanto los representantes de los trabajadores también acompañen a los trabajadores.